¿Cómo se presenta esta nueva etapa de Águila Roja? ¿Qué vamos a ver en los nuevos episodios? Pues en las próximas entregas de la continuidad de la quinta temporada, El Espectador, sobre todo va a haber una evolución en el personaje de Águila Roja, a lo que se refiere a sus emociones, sobre todo con las mujeres. Yo creo que también es importante el salto que da el personaje de Nuño, el personaje que representa a Patric Criado, porque está ya en plena adolescencia, es el despertar sexual de este personaje, por lo tanto, en ese sentido va a ser muy rica y sobre todo porque en los primeros episodios seguirá contando con la ausencia de su madre, que en estos momentos es muy significativo. La marquesa permanece oculta mientras espera dar a luz al hijo del rey, pero volverá. Yo creo que incluso esta ausencia de la marquesa hace que aún esté más presente en palacio que cuando estaba físicamente, porque todo tiene el aroma de la marquesa con los nuevos personajes que han entrado, que son Jacobo y su madre, yo creo que El Espectador va a tender continuamente a las comparaciones, por lo tanto, lo que va a hacer es aumentar ese deseo de que vuelva el personaje de la marquesa y los coloque en el sitio que les pertenece. Para mí siempre es muy bonito que venga gente de fuera porque lo que hace es enriquecer, enriquecer nuestro trabajo, porque es otra energía, son otros ojos, es otra manera de enfocar otra visión de la serie, por lo tanto, yo creo que son otros colores los que da Loles León y es otro tipo de marquesa, es Lucrecia, mi personaje es más exquisita, más refinada, tiene otra posición en la sociedad y todo lo que aporta Loles, el personaje de Loles, no Loles, que lo hace más chavacano, más soez, tiene un ansia de poder y de deseo que yo creo que enriquece el palacio por cada rincón por donde pasa Loles. Los espectadores pueden estar tranquilos porque parece que tenemos capítulos para largo. Exactamente, nosotros ahora estamos presentando la quinta temporada, la continuidad de la quinta temporada porque habíamos descansado por el parón de verano, ya la sexta temporada está rodada entera y en breve nosotros empezaremos a rodar la séptima temporada, por lo tanto, yo creo que es una gran apuesta de Televisión Española, creo que es la respuesta justa a la audiencia que hemos tenido porque han sido seis millones o cinco millones de espectadores los que han seguido fielmente desde hace cinco años esta serie y yo creo que es lo que la calle se merece. Al fin y al cabo, el espectador es el juez de un producto y ellos son los que valoran si ese producto sigue adelante o no. Yo creo que han hecho bien en abrir las orejitas Televisión Española y en responder como han respondido, me parece lo justo. ¿Por qué te seduce tanto tu personaje? A mí es un personaje que me gusta mucho por lo complejo que me resulta. Tiene unos colores, una paleta de colores que era la opuesta a mi línea interpretativa, por lo tanto, eso ya es un regalo que te den otro registro y poder ahondar en él e investigar durante cinco años es un regalo para un actor. Creo que pocos personajes femeninos en televisión hay de este bagaje y de estas características y yo hay días que llego tan feliz a casa, tan feliz, tan feliz, que creo que ese es mi regalo. Hay días muy duros, hay días muy complicados, hay días que no te salen las cosas, pero creo que eso es cuando una está trabajando, es cuando te remueves y te pasan estas cosas. A mí me gusta mucho lo que hago y mucho de la gente con la que estoy rodeada. Mucho. Aguila Roja se mantiene como la serie más vista de la televisión española. ¿Cómo se lleva la popularidad? Te afecta sobre todo en tu vida cotidiana, porque ahí depende como cada uno somos de una manera. Si eres bastante tímida como yo, pues quizás haces menos salidas. Hay una obra que a mí me apasiona, que es de un autor Bernal Marí Coltés, que es Roberto Suco, y Roberto Suco dice unas frases que es como me gustaría ser transparente como unas gotas de agua, pues esa es un poco mi sensación en la calle. Quizás hay momentos que me gustaría ser transparente, pero entiendo que este oficio es así. Gracias. Gracias. Gracias.